Hola mis chamitos, bienvenidos a Mi Mundo, hoy estamos desde el castillo de Gassbeck. Este maravilloso castillo queda a tan solo 20 minutos desde la ciudad de Bruselas. Una de las cosas que nos dimos cuenta al entrar es que la señalización del acceso principal no está bien demarcada, así que sencillamente por ahí derecho. Si ahora ven todo verde es porque para llegar al castillo hay que pasar primero por un bosque y son más de 40 acres de terreno, así que pueden ver, verde por todos lados, está muy bonito, solo que hay que caminar un poco. Justo antes de entrar al castillo hay un jardín museo con diferentes especies de flores y frutas. La entrada a este precioso museo es solamente 5 euros y podrás disfrutar de esta excelente vista del castillo. ¡Gracias! 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 Este castillo solía ser un fuerte que protegía Bruselas, está sumamente cerca. El fuerte se construyó en el año 1240, o sea, es súper viejo y después fue destruido y sobre ese fuerte destruido se construyó el castillo. Por eso vamos a ver diferentes tipos de construcción a lo largo del recorrido. ¡Gracias! 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 Debido a que esto era originalmente un fuerte, cada lugar que vino después quiso mantener el estilo medieval. Por eso hay muchas remodelaciones y cada vez lo mejoraron, hasta que en 1980 pasó a ser parte de la comunidad de Blantra. La verdad estoy súper sorprendida con los detalles que hay aquí. Desde el techo de madera, súper elaborado, la columna, cada detalle lo cuidaron y todas las paredes de este piso están hechas con alfombras. ¡Gracias! 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 Bueno mis chamitos, este es un destino turístico de muchísimas horas, personas de otros países e incluso personas de bélgica los invito a que lo visiten porque realmente vale la pena espero que hayan disfrutado este vídeo y nos vemos en una próxima bye